Todas las personas somos susceptibles de encontrarnos en un problema o situación jurídica o legal que implica la intervención de un licenciado en Derecho o un abogado, para lo cual deben ser contratados los servicios de este profesionista, a quien se debe pagar por la intervención en el asunto. Para establecer los honorarios que se deben pagar y el tipo de prestación de servicios, se debe celebrar entre el cliente y el abogado un contrato, en el cual se detalle cómo será su intervención y sobre todo el monto a pagar por sus servicios. Para el caso que entre el cliente y el abogado no se convenga lo anterior, la forma en la cual se deberán cubrir los honorarios de este profesionista se estará a lo que dispone la Ley de Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales del Estado de México. En esta se señalan los montos a cobrar, como son Estudio de documentos, consultas, escritos, intervención en audiencias, entre otros, independientemente de los honorarios del negocio en que se intervendrán. Esta Ley para el Pago de Honorarios de Abogados fue publicada el 3 de enero del año 1962, la cual a la fecha resulta obsoleta y, por lo tanto, inaplicable para cualquier licenciado en derecho o abogado, y que estos puedan cobrar los honorarios correspondientes por los servicios que prestan. En esta ley se señalan honorarios que fueron establecidos para el momento y las condiciones del año 1962. Han pasado 60 años y continuamos con una ley que establece tarifas de honorarios, las cuales no pueden ser aplicadas hoy en día. En este ordenamiento jurídico, únicamente se establecen los pagos que se deben hacer en asuntos civiles, mercantiles, penales y administrativos, dejando fuera otras materias en las que tiene intervención el profesionista del derecho, como pueden ser la fiscal, agraria o laboral, entre otras. En este contexto, resulta necesario y urgente que se reforme la Ley del Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y Costas Judiciales del Estado de México y sea actualizada, para lo cual es de suma importancia y necesaria la opinión que se tenga de la prestación de los servicios de los profesionales, como abogados o licenciados en derecho, ya que ellos son los que se encuentran en contacto directo con los clientes, conocen la complejidad del asunto en el que intervendrán y el trabajo a realizar. Como en otras ocasiones y tratándose de reformas a leyes por parte del Legislativo del Estado de México, considero que deben realizarse foros y mesas de trabajo, permitiendo la intervención de abogados y licenciados en derecho dedicados a la libre profesión, a través de los colegios, barras y asociaciones de abogados de nuestra entidad, ya que es una imperiosa necesidad que sean escuchados, expongan argumentos y necesidades para la actualización en el pago de sus honorarios. Se deben crear normas vanguardistas. Normas para el futuro.